La verdad que no sé si me siento un Mauro Viale, un Chichi Gerlum, pero de verdad, esto me ha superado, pero por completo. Jamás pensé que podía pasar una cosa así. Caso Ángel estuvo el fin de semana una inesperada reaparición. Agradecerte mucho en este momento que vengas con tu hijito, Juani. Miguelito, ¿cuándo termina todo esto? Falta mucho, falta mucho. Estamos en un caso muy complicado. Estamos en un caso, ¿viste? De saludos todos. ¿Viste? De saludos todos. Miguel Ángel Piar, el abogado de Mangieri, fue a un programa de televisión con el hijo. El momento televisivo del año. El hijo del abogado. Le digo que toda la Argentina está comentando este tema, ¿no? No, no, no. Quiero decir toda la verdad, porque yo sé toda la verdad. Más sorprendente es que el hijo contestó lo que piensa todo el mundo, excepto su padre. Mangieri, ¿es inocente sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. No, no pasa nada, no pasa nada. Me dijeron, ¿cómo lo armaste? Qué bien lo armaste. No, no. Pero que si hubiera estado guionado y ensayado no salía tan bien. Mucha gente tiene idea de que los chicos no perciben. Bueno, no se va a dar cuenta si es chico. Los chicos entienden y entienden y hay que tener mucho cuidado con cuando uno habla de ciertos temas. Mataron a una nena de 16 años, más allá de todo. Yo la sé como la mamá. Pero no lo digas. El chico no solo sabe cosas, sino que levantaba la mano como en el colegio para decirlo. ¿Quién sabe yo? Yo la sé como la mamá. Pero no lo digas, pero no lo digas, mi amor. ¿Vos lo escuchás en la tele? Yo les voy a contar por primera vez lo que él dijo. A ver. Dije, Juan, ¿por qué dijiste que vos sabías cómo vea muerto Ángeles? Y le digo, no, porque un día estábamos en casa con mamá y lo escuchamos a Feynman. Yo lo escuché al papá decir que no, Juan y lo dijo porque como lo ve a Feynman en el diario a la tarde. Sí, eso es cierto. Entonces parece que Juan y ve el diario y entonces me sigue a mí. Bueno, Juan es un ser libre. Nos acompañó a un programa de televisión que hace un amigo y ahí se mandó una espontánea. Bueno, ¿qué es una espontánea, vos? Y se mandó una espontánea. Que es igual padre. Hay casi un duelo de la honestidad como pura del niño con, bueno, todo lo deforme que puede terminar así siendo un adulto, defendiendo lo peor. Yo saqué al nene de la línea de fuego y de hecho no volvió a hablar en toda la nota. Se olvidó como muy mal este programa hoy. Estamos en vivo, son 9 y 20. Te juro que me quedan 10 minutos de programa y me quiero morir. Está explotando el teléfono. Ay, no, yo hubiera hecho el revés. Yo hubiera dejado seguir hablando. Porque por ahí íbamos a saber toda la verdad. Está bien. Está buenísima la nota. Pero yo no. Gracias a Dios no somos todos iguales y yo no. Y dentro de mi manera de pensar, sentí que tenía que sacarlo de la línea de fuego. Yo, viste, la desesperación por la primicia hubiera dejado que el chico siguiera hablando media hora más. El 6 Mincy no solo es mi control moral en el programa de radio. Yo, viste, la desesperación por la primicia hubiera dejado que el chico siguiera hablando media hora más. Es un chiquito de 6 años que ha sido totalmente espontáneo querer llevarlo un poco más que a tribunales a declarar. Yo estoy segura que ese chiquito sabe todo como la mataron a Ángeles. Y que lo sabe más que hasta el juez. Pero no es un investigador, Mercedes, que escucha de la casa. Mercedes tiene 6 años. Mercedes, total, una nota que agarra al nene. Yo no hubiera tenido 45 minutos al chico hablando del caso. Mercedes, Ninsi no solo es mi control moral en el programa de radio. Yo lo saco a Pierre y sigo hablando con el dinero. Ciertamente fue un momento de los que eso, eso que vamos a repetir históricamente a lo largo de los años, el tema del testimonio no aporta absolutamente nada, no varía en absoluto. El caso se juega en el expediente judicial, en la justicia. Sin embargo, no le queda la duda, ¿no? A mí te digo sinceramente que el chico haya dicho lo que dijo, no me preocupa. Me preocupa que él te haya dicho boludo. Bolu, le dijo al papá. Yo no lo voy a decir entero. El programa dice boludo. Ahí dijo, es un boludo. Mató Ángeles. Pongan bien el audio. Pero boludo, mató Ángeles. Es que ahora me dice boludo. Mira, para qué me dijo boludo y punto. Detengámonos en que le dice boludo al padre. Empecemos por ahí. El chico dice la verdad. El chico dice, le sale por los foros, quiere decir la verdad. Mi amor, no podés ir a mí como familia Inga, llevar un niño que escuche todo eso. ¿Vos has tenido también algún mal momento que te ha hecho pasar de chiquita a Sofía a Gala, que era bastante bravo? ¿Has fuiste a ver el teatro a tu mamá, sí? Sí, un tono de veces. Se le ven todas las cosas. ¿Te molesta que se vea eso o no? Esas cosas peores. Pero no, no es un caso tan peligroso. Oye, Sofía, ¿qué onda con tu hija? Si fuera por ella estaría acá dando vueltas como el hijo de Pierri. Qué tremendo ese nene, ¿eh? Terrible, ¿eh? Pero si fuera por el linita estaría... El nene no sé si está en tremendo. El más tremendo es el papá. Y la gente que defiende al papá. Escúchame. Los chicos razonan de un modo que a veces denuncian la manera engañosa en la que los adultos nos manejamos, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que no te gusta de tu papá? ¿Qué cosas es en tu casa que tú dirías, papá, no? Es un malcriado. ¿Por qué? Le pego a mi mamá. Le pego a mi mamá. Denuncian la manera engañosa en la que los adultos nos manejamos, ¿no? Ahí está, Juancito. Vení a darme un beso, Juancito. Vení. Juane, ¿no? Le estoy diciendo bien el hombre. Juancito. Qué rico que eso. Dame un besito. Bueno, dale un beso al papi también. No lo retó usted después, ¿no? No, para nada. Pero bueno, matá. No le dijo ni la mamá, ahí está la mamá, la señora. Bueno, andá con mami, chau. Se ha transformado en un personaje, en un personaje, Juancito. Gracias.